Castillo de Azagala ¡Vamos! ¡Vamos aquí! Bueno, nos hemos quitado 6 kilómetros ¡Hostia, como se ha secado! ¡Vuelos delante! ¡Vuelos delante! ¡Trigo! ¡Vamoooos! Lo tuyo van a ser los saltitos ¡Vuelve! 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 ¡Esta! 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 Aquí vemos... Este patito es un poco más alto ¡Vuelve! 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 Bueno, me voy a Salitario... Me saca Castillo Me saca directo Salitario ¡Vuelve! 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 venga, venga, venga en el día de hoy vamos a conseguir subir y que se está haciendo de ahí entonces hemos llegado a la conclusión de que el único que lo puede subir es Plan Barrena Plan Barrena es el hijo que puede subir allí porque él lo consigue todo aunque le duela la espalda él sube, aunque tenga la rodilla mal él sube porque él es cycling Lord claro, es un técnico de cycling Lord pero subiendo a la Nuta de Santiago lo que iba a proponer es que si pudimos subir si pudimos subir, si pudimos subir, la podamos bajar al lateral te la viste con los caballos mira, yo creo que sube Emilia lo sube y lo remonta a Barrena eso sí puede ser también me han puesto la capa de agua y al final lo que se hace es pasar por la otra parte venga, corre, corre, tío, 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 corre venga, pasa va, ya no te grabo ya no te grabo estos cabrones van muy rápido con sus 29 jeje se mueve se mueve y si no tiene Gracias por ver el video.